De acuerdo, estoy intentando obtener un buen ángulo para grabar este video porque siempre que estoy en el piso parece que este es un buen ángulo, ahí veamos, ok, adecuado, bien. Si chicos, siempre que estoy sentada en el piso se me duermen las piernas muy muy rápido porque tengo pésima circulación, entonces tengo que estar cambiando constantemente de posición, cosa que no pasa cuando grabo los videos sentada, pero no me puedo sentar en mi sala porque después se escucha ruido porque está junto a la calle, entonces por eso parezco una pequeña lombriz moviéndome por todas partes cuando grabo un video en el piso. Bueno, hola otra vez, ¿cómo están? Si, qué milagro Coco, estás subiendo videos muy seguido, pues sí, es porque mis papás no están en la casa, así que decidí aprovechar el silencio ya que mi queridísima computadora como siempre ha empezado a hacer su canto del ventilador, su majestuoso canto del ventilador. cruce los dedos para que próximamente mi hermano se compre una computadora que nos evite ese problema. pero sí, es por eso que he grabado dos videos seguidos y estén pendientes porque el próximo video que suba va a ser un video con mi hermano que tantas ganas tiene de conocer, así que sí, el próximo video va a salir mi hermano para que lo cheque. este video, oh esperen, pensé que me estaban llamando mis papás, este video tiene una dedicación especial, es un video en agradecimiento a todas aquellas personas que me apoyaron de alguna u otra manera en tiempos recientes. Algunas de estas personas me apoyaron con donaciones voluntarias a través de Paypal, algunas otras adquirieron mis audios que antes estaban disponibles para descarga en mi página de Wix, algunas otras personas fueron de las personas que habían decidido apoyarme cuando empecé la campaña de donaciones para juntar fondos para comprar una cámara para el canal. Que para las personas que se pregunten qué pasó con eso, les regrese el dinero a esas personas y elimine la campaña porque todos lo tomaron de una manera muy negativa y la verdad no me gustan las vibras negativas y dije para qué me meto en este tipo de problemas, aunque yo sé que debería haber sido así como que no me importa lo que opinen las personas negativas, pero la verdad es que sí me importa porque no me gusta generar una pente negativa, entonces bueno, al final esa campaña se disolvió y las personas tuvieron su dinero de vuelta, pero de todos modos les tengo que agradecer a aquellas que sí tuvieron la intención de ayudar, algunas otras de estas personas adquirieron joyería con el que había sido mi código de promoción para la página de joyería de mi amigo que es donde trabajo en las mañanas, algunas otras personas me mandaron ideas de portadas de Facebook o para el canal, o bueno, me han apoyado de diferentes maneras, ¿no? entonces, sí, este video va dedicado para esas personas y pues nada, estoy sumamente agradecida con todos ustedes no nada más con ellos, también con todos los que ven mis videos todos los días bueno, no todos los días, cuando lo vean, cuando sea que los vean pero bueno, sí, yo creo que se merecen una mención especial y un agradecimiento personal y esas personas son Beatriz Barranco Jesús183 Alicia Martínez Miguel González Víctor Tapia Giselle Motero Gonzalo Montes de Oca Juan José Bermúdez Víctor Hugo Reyes Felipe Jara Hay más personas, hay más personas Jacob González Corazón Pérez Roberto Carlos Nan Álvarez Santiago Santiago Ana Romero Bueno, Santiago nunca me especifico su apellido pero es de los que pidió joyería Santiago, tú sabes quién eres Ana Romero Emiliano Gali Victoria Antonetti Carlos Duchatú Cristian Gaona Hay más personas Ah, también aquí están incluidos los que me han apoyado de manera directa en Tingles Dolores Juárez Dolores Juárez Juanjo Kevin Martínez Eduardo Villafaña Ricardo Díaz Leonardo Sandoval Acrid Bordón Sonia Varela Muchas gracias Sonia Verónica Cu 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 Y Adrián Galvez Eh, a todos ustedes chicos Muchísimas gracias por apoyarme Eh, de verdad, no saben qué bonito siento cuando una persona me apoya Es, me llena mucho el corazón de amor y de felicidad Entonces, sí pues, es un corazón Los quiero mucho, muchísimas gracias por apoyarme Se merecen un aplauso, un aplauso bajito Porque es un video ASMR Aplausos bajitos para todos ellos Eh, y de verdad Les mando un beso enorme Muchísimas gracias por haberme apoyado en este tiempo A las personas que me continúen apoyando Eh, los siguientes videos Dios Les agradeceré y les haré su mención especial Quien sea que me apoya a partir de este momento Pero sí, sepan todos ustedes chicos Que acabo de mencionar Que estoy eternamente agradecida Y bueno, para ellos va dedicado este video Que en este video voy a Enseñarles Porque ya saben que me encantan los videos de Show & Tell Voy a enseñarles mi pequeña colección De muñequitas de tela Que me parece que se llaman Petras Eh, son una artesanía Típica mexicana Eh, las muñequitas están hechas de tela Todas ellas las he comprado en diferentes lugares O me las han traído personas de diferentes lugares El problema es que nunca apunté De dónde es cada una Cosa que debí haber hecho Pero el punto es que todas son de aquí de México Excepto una Pero ahorita van a ver cuáles Y... No, dos Dos no son de aquí Y fueron regalos de Gente que me trajo recuerditos Todas ellas Todas ellas tienen unas bellas Trencitas de estambre Con listones Y sí, todas tienen sus falditas Muy bonitas Muy bonitas Y calzoncillos Porque no quieren andar desnudos por ahí Tienen calzoncillos Para que no se les vean las pompis Y sí Este... Bueno, no me acuerdo de dónde son No me acuerdo de dónde es cada una Pero se las voy a enseñar Miren, por ejemplo Ella Tiene pelo negro Y listones Listón verde, rosa y blanco Con una faldita de colores Muy bonita Bueno, he hecho que casi todas Tienen falditas de colores ¿Verdad? Obviamente Esta es un poco más prietida Esta es más mexicana La otra como que era más Tenía más ascendencia europea Y esta sí tiene un poco más De ascendencia mexicana Esta tiene aquí Listones más grandes Vamos a acomodárselos También tiene calzoncillos Pero sus calzones son blancos Y ella tiene bordado en su camisita Porque la otra No, la otra tenía una playerita blanca Esta sí tiene bordado Ah, no, era verde Perdón Esta otra tenía la playerita verde Esta Esta tiene ascendencia asiática Porque está medio amarilla Mi compa Pero Ay, miren Ella tiene un bordado muy bonito Aquí Pero por atrás Su playera Tiene florecitas Y Mi amiga Es Muy moderna Porque se hizo Luces En su cabello Entonces Ella tenía El pelo oscuro Pero se hizo unas Hermosas luces Amarillas Fueras Oxigenadas Igual Tiene sus listoncitos Acá Ella tiene Morado Rosa y blanco Y ya sus Trencitas Y sus calzoncillos Ah, no, miren Tengo Tengo varias que no son Bueno, varias Nomás tengo tres Que no son de aquí de México Bueno, empezando Para quienes no sepan Hola Soy de México Del El país Y luego Tengo Esta Otra Esta también Esta medio blanca Como que no le ha dado Mucho el sol Y tiene listones Todavía más grandes Acá arriba Ella tiene Pelo Oscuro Y listón Morado Blanco Y azul Su playerita Igual tiene Embordado Pero Por atrás Tiene Estampado Floral Ay, par de Dios Perdónenme Es que Hagan de cuenta Que Tengo que estar Al pendiente Del teléfono Porque le pedí a mi mamá Que me avisara Antes de que lleguen Para no tener que Interrumpir el video Ella tiene una Faldita azul Igual Con colorcitos Sus pies No sé Porque Sus pies son Un poco más grandes Que las de los demás Y también tiene Calzoncillos Pero sus calzoncillos Tienen Más textura Trae unos calzones Más nice Ahora Esta otra Uy, por Dios Ahí está Está así de plano Le hace falta Darse una Azuleada Porque está todavía Más blanca Que las demás Tiene pelo Oscuro Y tiene Tiene sus Distones Verde Blanco Y rosa Igual Su playerita Tiene aquí Un bordadito Pero Por atrás Como que Su atuendo No No estaba No tenía Mucha experiencia En el bordado Esta 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 Muñequita No No es muy experta Abordando Su traje Porque le quedó Un poco Abierto Sí Y la falda También se le abrió Un poco Pero Escogió Muy bonitos Colores Para su falda Y Los calzoncillos Disculpenme Llegaron mis papás A traerme comida Pero nomás Me dejaron la comida Y se fueron Entonces Puedo seguir Grabando este video Me había quedado En mi amiga La que Se le deshizo Un poco La falda Y tiene Sus calzoncillos Sus enaguas Agarradas Con un Mecatito Le falta Un poquito De sol Pero No importa Ok Bueno Esas son Las chicas Mexicanas Entonces Esta No sé si Ya se las enseñé Ya se las enseñé No me acuerdo No sé Porque me suena Que no Pero Es otra Este Me gustan mucho Los colores Que eligieron Para sus trenzas Que es Amarillo Azul Digo Rosa y azul Y tienen colores Muy vivos En su falda Que bueno Ustedes no los pueden ver Porque No tiene tan buena Calidad Esta cámara Pero Son colores Realmente Muy vivos Muy mexicanos Muy bonita Entonces Entonces Tres Cuatro Déjenme ver Ok Son estas Estas Seis Chicas Estas Seis Muchachos Y estas Otras Dos Son las Que son Mexicanas Nada más Que ella Tiene Ascendencia Africana Porque es Un poco Negrita Pero me gusta Mucho Porque Contrastan Super bonito El color De los Listones Y ella Tiene Naranja Rosa Rosa Y verde Y Una faldita Con Encaje Y sus Calzoncillos También Una Blusita Bordada Y ella Es Negrita Negrita Cucurumpe Y Sí Ella También Es de Mis Muñecas Mexicanas Y La Última Muñeca Mexicana Que Tengo Es Hermosa Y Tiene Un Sombrero Es Déjenme Se las Enseño Es Muy Pequeñita Miren Si La Comparamos Con Estas Dos Miren Esta Es Más Chiquita Que Tengo Y Esta Les Dije Entonces Para Que Se Den Una Idea Esta Es Más O Menos De Un Tamaño Normal Si Ella Es Muy Pequeñita Es Muy Muy Chiquita Y Adorable Bueno El Punto Es Que Tenía Esas Muñecas No Entonces Un Día Me Di Cuenta Que Pues Probablemente Podían Estar Muy Tristes Porque Pues Eran Puras Mujeres Y Digo Hay Mujeres A las Que Les Gustan Las Mujeres Pero Hay Mujeres A las Que Les Gustan Los Hombres Entonces Decidí Comprarles Un Novio Oh Por Dios Les Compré Un Novio A Todas Para Que Se Lo Compartan Tiene Un Sombrerito Y Pelito Y Un Trajecito De Manta Entonces Les Compré Un Novio Pero Luego Dije Que Van A Hacer Nada Más Con Un Hombre Se Van A Terminar Matando Entre Ellas Entonces Les Compré Otro Novio Y Este Novio Tiene Guaraches Bueno Se Le Está Saliendo Un Poco El Hilo Del Guapaco El Zarape Este Que Trae Aquí Enredado Pero Si También Tiene Sombrerito Y Trajecito De Manta Y Guarachitos Este Novio Está Más Grande Que El Otro Un Un Poquito Más Grande Nada Más Pero Pues Es Que Hay Para Todos Los Gustos Habrá Quien Le Gusten Altos Habrá Quien Le Gusten Chaparos Entonces Les Compré Dos Novios Y Luego La Última Muñeca Mexicana Que Igual Es Una Muñeca En Tela Tiene Una Piña Anda Cargando Una Piña Tiene Un Collar De Bolitas Y Mire Es Ella Trae Unas Enaguas De Florecitas Y Abajo Trae Ropa Interior De Seda Porque Ella Es Muy Nice Igual Atrás Su cabello Tiene Listones Y Tiene Aretes Y Si Esta Esta Muchisimo Más Grande Es Muchisimo Más Grande Pero Si Esta Es Otra De Las Muñecas Setelas Que Tengo Y Bueno Todas Esas Que Todas Son De Diferentes Lados Pero Son De México Y Luego De Fuera De México Tengo Tres Muñecas Que Me Trajeron Yo No Las Compré Porque No He Ido A Estos Lugares Pero Me Las Trajeron Esta Es De Guatemala Tiene Guaranchitos Su Faldita Bordada Con Encaje También Tiene Calzoncillos Ah No Es Como Nada Más Es Como Que Será No Si Es Calzón Si Es Calzón Tiene Una Blusita Bordada Con Una Florecita Tiene Estos Pompones En Su Cabello Y Tiene Boca Y Negra Si Antes De Que Vayan A Creer Que Hablo De Los Colores De Mis Muñecas De Manera Racista No Es Para Nada De Esa Manera Asocio El Color Con La Nacionalidad Simplemente Por Generalizar Pero Soy Cero Racista De 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 Es Hermoso La Diversidad De Colores Que Hay En La Piel De Los Seres Humanos Los Las Cosas Lo Fonticantes Del Mundo Y Si Ella Es Guatemala y Luego Otra Muñeca Me Lane Santo Cuando Daba Clases De Gimnasia Porque Ella Sabía Que Coleccionan Muñecas entonces les voy a ser honesta no me acuerdo de donde me la trajo pero fue de algún lugar en Asia creo esta muñequita no me acuerdo de donde es si alguien sabe mas o menos de donde son típicas estas muñecas que vean vean la cantidad de detalles que tiene es magnifica me encanta me super super encanta entonces si Mongolia no se no me acuerdo pero si a alguien se le ocurre donde pueda ser háganmelo saber y si me la trajo una de mis alumnitas y esta ultima ya la había enseñado en un video porque ya les había preguntado y algunos de ustedes me habían comentado de que se trataba mas o menos esta me la trajo mi ex novio de Ucrania ah que por cierto que creen mi ex novio el que me trajo esta acaba de ser papá entonces felicidades no se si siga viendo mis videos la verdad no lo creo pero por si en algún momento lo ves muchas felicidades puras bendiciones para la familia y si el me trajo esta muñeca de Ucrania no se que significa eso en su gorro ya me habian dicho creo pero tiene una muñeca una muñeca una moneda en una mano y una especie de palo en la otra y tiene pies y esto es lo mas gracioso de esta muñeca tiene unos calzones muy sexys entonces si es bastante horrible pero en aquel entonces yo tenia la idea de empezar a coleccionar asi como que muñecas feas o interesantes bueno no es fea solo es diferente de hecho pues esta muy padre pero si traia esa idea de que queria coleccionar muñecas de tela y bueno mi novio mi ex novio tuvo un viaje a Ucrania y me trajo esa muñeca y pues basicamente eso era todo lo que les queria enseñar esten al pendientes porque voy a subir un video del unboxing y tasting de dulces bueno snacks japoneses con mi hermano nada mas estoy esperando que regrese a la casa entonces pues si espero que hayan disfrutado el video muchas gracias a todos los que mencione por su apoyo gracias a ustedes tambien a los que no mencione por apoyarme y ya saben que si quieren realizar su buena acción del dia le pueden dar like a este video y checar todos los links que estan en mi descripcion espero que lo hayan disfrutado y ah se me durmieron las pompis y bueno les mando muchos besos espero muchas buenas vibras y espero que tengan un excelente dia y y y y y y